Hola, buenas tardes. Aquí estoy de nuevo un día más. Soy José Carlos López, especialista en derivados, ¿no? Y, bueno, voy a tratar un poco de ayudarles y a entender qué son las opciones, los futuros, cómo funcionan y sobre todo hoy va a ser una sesión, bueno, pues práctica para poderles introducir en cómo formar o montar estrategias y sobre todo cuáles son los aspectos más relevantes que tienen que observar cuando cualquiera de las estrategias que veamos puede afectar a su posición. Les cuento algo, bueno, para abrir boca. Es importante entender que las opciones en el fondo son sencillas, es decir, no son tan complicadas como aparentemente pueden parecer o pueden significar, bueno, por los dibujos o... Pero sí es muy importante entender la perspectiva con la que aplicamos nuestras estrategias en el mercado. En ese sentido, bueno, ahora mismo están viendo en la pantalla lo que sería, bueno, pues básicamente herramientas estrategias más básicas como es comprar un futuro, vender un futuro, que es comprar una opción call o venderla o comprar una opción put o venderla, lo que es un bull spread o un spread alcista o un bear spread o spread bajista, una cuna, un cono, bueno, y así un poco vamos viendo diferentes complejidades de las opciones. Entonces, como punto de partida vamos a hacer, vamos a pasar durante el webinar de hoy por varias partes. La primera y es la más importante es que entiendan conceptualmente, es decir, por qué es el significado de cómo se pueden montar estas estrategias y sobre todo un concepto básico que es el de call put parity, es decir, cómo se puede calcular el precio de una opción call a partir de una put y cómo se puede calcular una put a partir de una opción call con fórmulas muy sencillas que están en la hoja de cálculo que normalmente trabajamos, aunque esta pestaña o esta parte de la aplicación normalmente no la trabajamos durante las sesiones. Bueno, una vez que hemos hecho esa introducción, les comento que en una parte, en la parte final del webinar, pues cogeremos y entraremos en lo que serían las preguntas, es decir, de alguna manera cualquier pregunta que tengan pueden escribirla en su panel de preguntas y yo las responderé, bueno, todas seguidas al final del webinar. La razón de que no lo hago en medio es porque así no nos despistamos y me permite a mí un poco seguir unas pautas más claras en ese proceso, digamos, que yo tengo definido para que ustedes entiendan, bueno, lo que son los derivados, las opciones y cómo aplicarla. Así que, bueno, en cualquier caso, hola a todos aquellos que me están escribiendo ya en el panel de preguntas y, bueno, saludándome. También les comento que este webinar, una vez que lo terminemos, es decir, para todos aquellos que estén interesados en verlo, lo van a poder ver a través del canal de YouTube que tengo enlazado con mi página web. Si entran en mi página web, que es 101futures.com, es esta que están viendo ahora mismo en pantalla, ¿no? Y pulsan, van ahí a webinars, pues hay una que aparece en el enlace directo con el canal de YouTube donde pueden estar, donde pueden ver, bueno, pues creo que prácticamente todos los webinars que vengo haciendo con eBroker, ¿no? Bueno, una vez visto esto, nos vamos otra vez al tema de la academia y vamos a entrar en los, bueno, en esa parte de los conceptos más básicos del mercado, ¿no? Para entender un poquito las opciones y los datos, vamos a hacer un repaso que tal vez para algunos de ustedes o para que muchos de ustedes tengan claro, pero sí, siempre es importante y les voy a dar una herramienta para que, bueno, hagan un pequeño trabajo y puedan entender el significado de cómo se valora una opción. Para entender cómo se valora una opción tienen que entender varios conceptos como valor temporal y valor intrínseco y sobre todo entender cuál es el significado de las griegas. Si me permiten, vamos a ver, aquí, en la página de griegas, aquí está, bien. En la página de griegas tenemos primero las definiciones, qué es la delta, qué es la gamma, qué es la theta, qué es la vega y qué es la ro, ¿no? Es decir, si pinchan en cualquiera de ellas, por ejemplo, si pinchamos en la delta, automáticamente va a salir un artículo donde pueden leer con todo detenimiento cuál es su definición y cómo funcionan en cada uno de los escenarios de mercado. Con unos ejemplos prácticos, cuál es el efecto, por ejemplo, del tiempo dentro de la delta y cómo sería la figura o el gráfico de la delta de opciones con más o menos, a más o menos tiempo de vencimiento y cuál es el efecto de la volatilidad en la delta. Son conceptos bastante importantes, sobre todo para que no se pierdan el proceso. Cuando toman una posición y van a pasar cosas en el mercado, que realmente entiendan por qué les pasan y que entiendan cuál es el modelo de valoración de las opciones. Como el objeto de este webinar no es tanto entrar en los detalles de una clase demasiado pesada o numérica, lo que yo trato de hacer es un poco darles el apoyo para poder entender y a partir de ahí hay una pequeña parte de trabajo suyo que tienen que hacer. Todas la delta, la gamma, la teta, la vega y la roe están enlazadas para que puedan hacer ese seguimiento específico. También es cierto que si entran en la parte de clientes, en la parte de miembros, bueno, para ser miembro lo único que tienen que hacer es suscribirse. Simplemente aquí hay una pestaña, ahora estoy yo mismo registrado, pero hay una pestaña que si se suscriben a la web solamente tienen que poner su dirección de correo electrónico y pueden entrar a todos los artículos publicados de la misma manera que pueden entrar a la parte de las griegas desde el otro lado. Es muy interesante que se los lean todos, sobre todo para aquellos que llegan nuevo, que estos tres, el retorno asimétrico y volatilidad, parte 1, parte 2 y parte 3, es muy interesante porque les ayuda a entender lo que es la perspectiva del, no de los modelos de valoración, pero sí de los mercados, pero sí del mercado de derivados para entender qué es la volatilidad. Bueno, y un par de conceptos que les pueden ayudar a entender determinados elementos como que hemos podido hablar en algún momento como complacencia de la volatilidad y ese tipo de cosas. Bien, una vez que hemos visto esto, me parece interesante que veamos un concepto muy importante, que es el concepto de lo que es call, put, parity, lo que es la paridad entre call y put. Hay un artículo escrito en la página web donde pueden entrar en todos los detalles para entender. No vamos a entrar en la complejidad de explicarlo, pero sí vamos a entrar en esta parte, en estrategias sintéticas, en poder entender y definir qué son las estrategias sintéticas. Tengo aquí un pequeño PowerPoint donde definimos, bueno, pues cuáles son, aquí está, cuáles son las estrategias sintéticas y cómo se forman, cómo pueden formar cada una de las estrategias en el mercado de derivados, por ejemplo, compra de futuros, ¿no? Que sería la primera, ¿no? Para comprar un futuro nos basta comprar una call y vender una put. Para vender un futuro nos basta vender una call y comprar una put. Verán que es muy sencillo. Cuando tenemos aquí compra de futuro, supongamos que compra signo positivo y vende signo negativo, ¿no? Es decir, si compramos un futuro y para comprar un futuro tenemos que comprar una opción call y tenemos que vender una opción put, si cambiamos de signo en lugar de comprar un futuro lo que queremos es vender, es decir, la call comprada la pasamos a call vendida y la put vendida la pasamos a put comprada. Eso que es bastante sencillo, podemos, digamos, bueno, podemos desarrollarlo como una ecuación. Si lo que queremos es comprar una call y pueden ver aquí en la primera línea, compra de futuro, call comprada, pueden ver que al comprar una call tenemos que comprar un futuro, compra de futuro, en este lado del signo, en el lado contrario, y esta put vendida que tenemos aquí, en el primer ejemplo, lo único que tenemos que hacer es comprarla. ¿Por qué? Porque la pasamos al otro lado de la ecuación con el signo justo contrario. Si put vendida, si llevase signo negativo, lo que pasaría es al otro lado de la ecuación con signo positivo. Estas son matemáticas básicas, ¿no? Para ver esto, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar haciendo ejemplos, simplemente para que entiendan en la parte de combinación de estrategias y que luego podamos hacer un caso, podamos hacer casos prácticos, ¿vale? Vámonos, si nos vamos a la parte grafí. Bueno, ya saben que esta es la aplicación, es una aplicación que yo he desarrollado, es decir, para poder dibujar estrategias con opciones y valorarlas y que les sirva, bueno, para todos aquellos que a mí me sirve para poderles enseñar, pero a ustedes les podría servir pues para hacer simulaciones o casos prácticos y sobre todo para entender mucho mejor los derivados, ¿no? Y las opciones, ¿no? Entonces, vamos a empezar por la primera de las estrategias que comentábamos, que es comprar un futuro, ¿no? Comprar un futuro habíamos visto, vamos a poner aquí cero, vamos a poner aquí cero y vamos a poner así cero, aquí sería el número de contratos, ¿no? Bueno, hemos puesto un caso teórico, ¿no? Un mercado cuyo subyacente, y me da igual, que sea el Eurostoxx o que sea el DAX o que sea cualquier, o el SP, cualquier mercado, es decir, que está a 3.600, es cierto que está al nivel, este es el nivel aproximadamente, digamos, del Eurostoxx, ¿no? En este caso nos faltan tres días para vencimiento, en el primer vencimiento, tenemos un, bueno, tres días, realmente el vencimiento del contrato va a ser el tercer viernes del mes de octubre, si todos los contratos y opciones, bueno, pues por convención terminan los terceros viernes de cada mes, ¿no? Tenemos una volatilidad para las calls y las puts, en este caso tenemos la misma. Normalmente, es decir, aunque aquí está puesta la misma, no es exactamente igual. Nos podemos encontrar que la curva de volatilidad y la volatilidad at the money puede tener diferencias, puede haber, hablamos de temas de interpolación, temas de ajustes, porque los creadores de mercado, es decir, definen sus propias curvas, ¿no? Y, bueno, y todo ese proceso, pero bueno, aquí simplemente decimos, para hacerlo fácil de entender, que la volatilidad de las calls y las puts es la misma, ¿no? Tenemos la tasa de libre de interés, tenemos los puntos de dividendos, aunque hayamos puesto aquí cero, realmente, bueno, aquí podríamos poner 0.15, ¿no? Es decir, lo que sería, ahora mismo el tipo del Euribor, ¿no? Dividendos hemos puesto cero simplemente para simplificar toda la parte de notaciones, pero es cierto que sí, que cuando operamos en opciones, cuando computamos dividendos, tenemos que descontar los dividendos que hay en el periodo de vida de la opción hasta su vencimiento. Digamos que aquí computamos que hay cero pago de dividendos por las acciones que componen el índice en los próximos tres días. Aquí decimos que hay cero pagos de dividendos en los próximos 34 días. Si realmente pensásemos que, bueno, que va a haber dividendos, supongamos que va a haber 10 puntos netos de pago de dividendos, ¿no? Veríamos que aquí automáticamente nos sale un 0.3%. Eso significa que hay un pago de dividendos que equivale al 0.3% del índice durante la vida de esta opción, hasta el 20 de noviembre del 2017. Bien, esto simplemente un poco para explicarles el concepto. Es interesante que vean aquí lo que se llama slope y curvatura, pero no nos vamos a meter con este detalle. Esto es para lo que llamamos a definir lo que es la curva de volatilidad, azul smile, que otro día vamos a trabajar sobre ellos. Y que podría haber, y que tendría que ver con esta figura que ven aquí, donde yo, estamos dibujando cuáles serían las referencias de los precios de las opciones en los diferentes vencimientos, en el primer vencimiento, en el segundo vencimiento, tercero y cuarto vencimiento, que es lo que se llama, o viene a llamarse lo que es superficie de volatilidad. Es importante y eso ya lo entenderán en su momento, pero no es básico para lo que vamos a hacer ahora. Bueno, vamos a decir, es decir, que tenemos un mercado de 3.600 y vamos a comprar un futuro. Es decir, si compramos un futuro, solo tendríamos que el número de contratos, poner uno en lo que es ese X, que sería el subyacente, ¿no? Uno, y automáticamente nos va a dibujar cuál es el perfil de riesgo de nuestra posición, ¿no? Y nos daría con ese perfil de riesgo en este gráfico que está, si lo marcamos aquí, ven que está marcada esta línea serie el 17 de octubre, ¿no? Es decir, en el vencimiento, nos está diciendo cuánto perderíamos en diferentes escenarios dependiendo de cuál es el nivel del subyacente, es decir, a qué nivel se movería el mercado. Es decir, que el mercado cuando bajase estaríamos perdiendo y cuando el mercado subiese estaríamos ganando. Esa es la forma de definir un futuro. Si en lugar de comprarlo lo que queremos hacer es venderlo, nuestra posición sería justamente la contraria, ¿no? Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es colocar, sintetizar la opción de compra de un futuro. Para eso vamos a poner aquí cero, vamos a decir, no compramos ningún futuro, pero lo que sí vamos a hacer es vamos a comprar una opción call. Y vamos a comprar una opción call del strike, donde es más próximo al vencimiento, más al de money, digamos que como el mercado está, perdón, más vencimiento, no, en el 3.600, que estamos aquí, estamos haciendo un vencimiento 2, que es el vencimiento del mes de noviembre. Esta sería el precio de, esto es comprar una opción call del strike 3.600, cuyo precio teórico sería un 47.70, teniendo en cuenta que la volatilidad es 11,10, que la tasa libre de riesgo es menos 0.25, que los puntos de dividendos durante, para ese periodo son 10 y que la rentabilidad, pues, es equivalente en términos porcentuales de esos 10 puntos sobre el índice es 0.3%. ¿Vale? Ven aquí la fórmula. Básicamente lo que estoy haciendo es dividir los 10 puntos sobre el underlining 2. El underlining 2 sería ese 3.600, por definición, que ven aquí, underlining 2, en la barra de fórmulas. Les dejo la barra de fórmulas abierta para que, según voy haciendo el proceso, ustedes puedan ver qué fórmulas estoy introduciendo ahí. Bien, ya hemos comprado una opción call. Y este es el perfil de riesgo. No voy a explicar las curvas, pero en principio, digamos, el perfil de riesgo en las diferentes etapas de vencimiento de esa opción, lo podemos ver más grande aquí, ven esas curvas, la roja, la verde y la azul. Esta azul significaría la fecha de hoy, ven que pone series 17 de octubre, punto 3.575. Si nos vamos aquí a la línea verde, nos está dando otro nivel de categoría, que es el día 28 de octubre. Y aquí este nivel rojo nos estaría dando el nivel del día 8 de noviembre, es decir, según nos aproximamos al vencimiento. ¿Vale? Con lo cual, digamos que la curva se va haciendo más asintótica a la posición final del vencimiento. Lo que sí sabemos es que cuando operamos en opciones, nuestro máximo riesgo son los puntos que pagamos por la prima, es decir, la máxima pérdida que podemos tener son esos 47,70 que se representan por esta línea horizontal hasta el nivel del strike 3.600. O sea, a partir del strike 3.600 se empieza a subir, donde el nivel de corte será ese punto de, bueno, será exactamente ese 47,70. ¿Vale? Una vez que tenemos ese punto y tenemos esta definición, vamos a decir, bueno, ya hemos vendido una opción, hemos comprado una opción call en el strike 3.600, ¿qué pasa si ahora vendemos? Vamos a vender, en lugar de una opción call, vamos a vender una opción put. Y lo que tenemos es otra vez el futuro. Lo que hemos hecho ha sido comprar una opción call y vender una opción put. Si recuerdan en la parte que habíamos explicado, comprar un futuro es comprar una opción call y vender una opción put. Vamos a hacer ahora la operación inversa. ¿Qué es vender un futuro? Vender un futuro, de hecho, fíjense una cosa. Aquí ven delta. La diferencia de comprar un futuro y tener esta posición sintética es que hay una cosa que en medio que tenemos que se llama theta, que es valor temporal, que básicamente lo que nos está diciendo que entre 47,70 y 49,47 vamos a tener dos puntos que están relacionados con el efecto de capitalización del subyacente. Pero bueno, eso ahora mismo no es una cuestión en la que vamos, digamos, a hondar. Lo que sí es seguro es que comprando a 47,70 y vendiendo 49,47 tenemos un beneficio de dos puntos que tienen que ver, o de un punto 8 que tiene que ver con el efecto del valor temporal de las opciones. Si queremos hacer la operación contraria o neutralizar esta posición al tener delta 1 exactamente a la delta del futuro, si nosotros vendemos un futuro, bueno, la línea que sale, es decir, es porque habla, estaríamos hablando, perdón, a 3,600. ¿Vale? Y nos estaría dando, bueno, una curva temporal, pero bueno, de los dos puntos que tenemos de diferencia entre el 47,70 y 49,47. ¿Vale? Para hacer la operación contraria, es decir, si queremos vender el futuro, si recuerdan en la posición, la call que tenemos comprada, lo que tenemos que hacer es venderla y la put que tenemos, bueno, con esto podrían sintetizar y tener un cono vendido, es decir, vender una opción call y vender una opción put del mismo strike, lo que es un cono vendido que tiene, bueno, esta fórmula, es decir, que lo están viendo aquí. ¿Vale? Bueno, ya tenemos otra posición sintetizada, pero si compramos la opción put, automáticamente lo que tendremos es un futuro vendido. Ahora, para seguir un poco andando en este modelo y en este formato de gestión, ya sabemos cómo se puede comprar un futuro y cómo se puede vender un futuro. Ahora, lo que vamos a hacer es comprar una opción call. Para comprar una opción call, lo que hacemos es, y que lo vean así, vamos a poner aquí cero, vamos a partir de cero y no tener ninguna posición y lo que vamos a hacer es comprar un futuro. Si compramos un futuro, es decir, para tener una opción call comprada, lo que está claro es que esta parte del riesgo, la que está por debajo del eje de las X, es la que nos está dando el factor de riesgo para elevar, digamos, el riesgo que tenemos del futuro, lo único que tendríamos que hacer es comprar una opción put. Al comprar esa opción put, automáticamente lo que estamos es sintetizando la compra de una opción call. Tenemos un futuro comprado más una put comprada es el equivalente a una opción call comprada, como se puede ver claramente en el dibujo. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es venderlo. Pues para venderlo, en realidad, solo tenemos que cambiar los signos. Si vendemos la opción put y vendemos el futuro, lo que estaríamos haciendo es vender una opción call. Es decir, vender una opción call es equivalente a vender un futuro y vender una opción put. Estamos hablando de opciones del mismo vencimiento. Si pusiésemos diferentes vencimientos, estaríamos haciendo una operación sintética, pero con un perfil diferente de riesgo. Ahora vamos a ejercitar lo que es comprar una opción put. Para comprar una opción put, lo que tenemos que hacer es, si recuerdan la fórmula original, y si no la recuerdan, se la pongo aquí. Vamos a ver. Para comprar una opción put, tenemos que vender el futuro y comprar una opción call. Bueno, pues lo que tenemos que hacer para comprar esa opción put, vamos a vender el futuro y vamos a comprar una opción call. Con esto hemos sintetizado la compra de put, no hemos operado con puts, tenemos cero puts, pero tenemos una call comprada y tenemos un futuro vendido. Eso es el equivalente exactamente a comprar una opción put. Es muy interesante entender estas combinaciones porque si, por ponerles un ejemplo, si vendo aquí dos futuros, estamos cambiando el perfil de riesgo. Ven, ¿no? Cómo cambia. No es exactamente un futuro, pero podemos, digamos, suavizar la posición. ¿Vale? Y si comprasen dos puts, estaríamos haciendo un cono comprado. ¿Vale? Que básicamente, ¿qué ocurre? Que comprar, comprar una, un cono es comprar una opción call y una opción put del mismo vencimiento. ¿Vale? Pero lo podemos hacer sintético, es decir, comprando doble de la call, ¿no? Ya tenemos una put comprada sintetizada. Y ahora nos vamos al último ejemplo. Queremos vender la opción put, ¿no? Entonces, si queremos vender la opción put, lo que vamos a hacer es la operación contraria, es decir, donde estamos comprando un contrato de call, vendemos un contrato de call, y donde estamos vendiendo un contrato de futuro, compramos un contrato de futuro. Y automáticamente lo que tenemos es sintetizada una put vendida. ¿Qué hemos hecho con eso? Con eso lo que hemos hecho es entender de entrada, es decir, cómo podemos sintetizar estrategias en el mercado utilizando futuros y opciones. De esta idea es de donde sale el concepto de call put paridad. Antes de entrar en la descripción que podemos hacer de call express, de put spread, de call ratios y demás, hay una pestaña que a mí me parece muy interesante, sobre todo cuando uno está empezando a entender y que pueden ver cómo se puede diseñar y saber el precio de una opción put a partir del precio de una opción call. Entonces hay un... Aquí call put paridad. Sí, bueno, verán, hay una pestaña que se llama BIS, que en realidad es Black & Soles, es la fórmula de Black & Soles. De donde en esta hoja, es decir, tengo cuatro series diferentes y realmente lo que vamos a comprobar aquí, esto sobra, lo que vamos a comprobar aquí es que podemos calcular el precio de una opción y una put a partir del precio de la call y de la put, ¿no? Porque ese es el concepto general de call put paridad, ¿vale? Entonces nos vamos a un ejemplo determinado, ¿no? Que puede ser, vayamos en este puesto, bueno, 20 de noviembre, hoy es día 17 de octubre, es la fecha actual, ponemos un vencimiento, como puede ser el 20 de noviembre del 2017, es decir, un mes de... Estamos a un mes de vencimiento. Vamos a elegir que el subyacente, supongamos que está a 3.500, me da igual que está a 3.500, 3.523 o 26, vamos a elegir un strike, el 3.500, podríamos elegir el 3.450, volatilidad 18, Bueno, vamos a decir la volatilidad que sea 15, ¿vale? Y la tasa libre de riesgo, bueno, menos 0.25, suponemos que no hay dividendos, con lo cual es 0, no hay pago de dividendos durante mes de ninguna de las acciones, se compró el índice del que estamos hablando, ¿vale? Y el tiempo de vencimiento es 0,09, que básicamente, como ven aquí, está dividido por 365.25. Bueno, esto es por hacerlo muy purista, ¿no? Es decir, computando los años bisiestos, ¿no? Pero realmente podemos utilizar simplemente base 365. Y automáticamente, es decir, lo que hemos hecho aquí, al meter todos estos datos, hemos visto que calculamos un valor teórico de la opción call y calculamos un valor teórico de la opción put. Adicionalmente, es decir, la hoja de cálculo nos va a calcular cuál es la delta de la opción, cuál es la vega de la opción, cuál es la delta de la opción, cuál es la gama de la opción y cuál es la gorro de la opción. Con lo cual, nos va a decir cómo se mueve el precio del subyacente cuando se mueve el precio de la opción call cuando se mueve un punto del subyacente, cómo se mueve el precio de la opción cuando se mueve un punto de la volatilidad, cómo se mueve la teta cuando se mueve pasa un día, cómo se mueve la gamma cuando se mueve la delta. No olviden que la gamma tiene que ver con la aceleración, es decir, cómo se mueve la delta de una opción cuando se mueve un punto del subyacente. Todo esto está en la parte original que les he dicho que pueden leer en la página web del significado de delta, teta, vega y gamma. Bueno, y esto les va a servir en su momento, pero lo que quiero explicar ahora que es el concepto de call put parity. Entonces, quiero que vean una cosa. Nosotros partimos, vamos a decir, partimos de cómo se puede calcular el precio de la opción de esta manera. Entonces, vemos que este precio y este precio no es exactamente igual que este. Sin embargo, este precio está calculado aquí con una cosa que se llama la fórmula Black and Sols con una serie de parámetros que está integrada dentro de la aplicación. Sin embargo, aquí estamos calculando el precio con unas fórmulas mucho más sencillas a partir del precio de la opción put. Si veis la C, la C3, la C15, sería, es decir, si multiplicamos el precio de la, perdón, multiplicamos, a partir del precio de la opción put le sumamos C5, que sería el precio del subyacente, por la exponencial, es el número E elevado a la C8, menos C10, menos C8, que básicamente son todos números vinculados al tipo de interés, los dividendos, ¿vale? Multiplicado por C11, C11 que es, bueno, eso es por, perdón, por el tiempo a vencimiento, menos C6, C6 que es el strike, menos C6 por la exponencial de C8, menos C11, con lo cual estáis viendo que en esta, que en esta fórmula de calcular el precio de la opción call, todo sale, todo sale según en esta fórmula, del precio de la opción put, de la opción de la C, de la C23, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso de la C15, que es la original, y el precio de la opción put está sacado de la B15, es decir, del precio de la opción call. Esto no es otra cosa que el artículo que está aquí descrito, de cómo pueden calcular el precio de una opción call o de una opción put, ven aquí, a partir de este detalle sencillo, ¿no? Esto es interesante porque en un momento determinado que ustedes quieren valorar y a veces, bueno, pueden crearse, tener confusiones, si realmente en el mercado, si tienen el precio de una opción call, pueden calcular el precio de cualquier opción put, ¿vale? Obviamente aquí habría que ver, es decir, si está más in the money, más out of the money, es más complejo. Aquí estamos comparando, digamos, del mismo, del mismo, del mismo strike, ¿no? porque si no entran en condiciones temas de volatilidad, smile, curva de volatilidad. Y como no quiero complicarles, ¿no? Solo quiero que entiendan, es decir, que a partir de cualquier opción se puede calcular el precio de otra opción y del propio futuro, ¿no? Otro tema interesante y otra de las herramientas potentes de esta página y algo que pueden calcular y que es más complejo y que requiere, no es tan fácil, es cómo pueden calcular el precio de una opción a partir de la volatilidad. Y vamos a ver un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una opción call, hemos puesto fecha inicial 17 de octubre, vamos a poner fecha de vencimiento y para que sea fácil entenderlo, vamos a poner la misma, el 20 de noviembre del 2017, vamos a decir que el subyacente de 3.500 es 3.526, vamos a elegir que el strike es el mismo que tenemos aquí, 3.450, más que nada para que puedan hacer un seguimiento de la información que vamos a utilizar, el tipo de interés, hemos puesto menos 0.25, que es el mismo que tenemos aquí, le ponemos 0 de dividendos, el tiempo de vencimiento se calcula automáticamente porque básicamente lo que estamos haciendo es dividir el número de días que quedan de aquí al vencimiento, dividido por 365, ¿vale? Y vemos que el premium de la opción, el premium de la opción, bueno, es 57,1, ¿vale? Está puesto 57,1, pero esto es un dato manual, sin embargo, el precio de la opción call es 108,22, que es lo que tenemos aquí calculado, ¿no? 100.8.22. ¿Qué es lo que tenemos con esto? Que automáticamente nos está dando el nivel de la volatilidad implícita de esa opción, que es 15, que es lo que tiene aquí. Y este es el premium, el precio de la opción, que sale con la fórmula Black & Sols, este número y este número debe ser el mismo. Obviamente, si yo aquí cambio el strike y digo, no, yo quiero saber cuál es la volatilidad de la opción 3,500. Y me dice 22, no, pero claro, es que el precio de la opción no es 100 de la opción, es 22,3, pero el precio de esa opción, ¿cuál es? Este es el dato que hay que meter. Bueno, si el precio de esa opción fuese 108, la volatilidad sería 22,23, pero si el precio de esa opción fuese 95, la volatilidad a la que estaría cotizando esa opción debería ser 19. Si el precio fuese 80, la volatilidad de esa opción debería ser 15,58. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que estamos obteniendo a partir del precio de una opción, la volatilidad de esa opción, ¿vale? Este es un, bueno, una de las potencias, digamos, de esta herramienta, que están integradas la formulación para calcular precios directos e indirectos de opciones, ¿no? Si nos volvemos a la parte gráfica ahí y para hacer esto más dinámico, vamos a empezar y vamos a hacer combinaciones, ¿no? Bueno, hay una cosa que sí me gustaría decirles, Una estrategia, es decir, aunque no vamos a tocar hoy el tema de la col cubierta, una de las estrategias más sencillas y sobre todo más útiles cuando uno empieza a operar en opciones es la col cubierta. La col cubierta básicamente lo que dice, es decir, yo compro un activo subyacente, me da igual que sea un índice o una acción directamente, ¿no? Entonces digo, si yo compro una, cualquier acción, ¿cuál es mi riesgo? Mi riesgo es que el mercado caiga, ¿vale? Pero digo, bueno, yo tengo una evaluación, tengo un dato, tengo una volatilidad, supongamos que tenemos 11,10, ¿no? Entonces decimos, bueno, si tenemos un 12,10, por poner un ejemplo práctico, ¿no? Tenemos una cosa que se llama calculadora de volatilidad, ¿no? En la calculadora de volatilidad decimos, oye, el mercado está a 3,625, la volatilidad es 11,10, dime con qué probabilidad a 10 días tengo que estar fuera del dinero, alejarme del dinero para conseguir, para conseguir que no me pille el toro, por decirlo de alguna manera, ¿no? y decir, bueno, pues con un 68% de probabilidad, si vendemos una opción 80 puntos por encima, lo que vamos a tener es que si vendemos esa opción fuera del dinero, 2,21% por encima, es decir, 80 puntos con un 68% de probabilidad, el mercado no va a llegar nunca al 3,705, ¿cuánto está? 3,625, entonces nos podemos ir aquí, bueno, estamos teniendo 3,600, permitido, vamos a poner en lugar de 3,600, vamos a poner el 3,600 y así hacemos un cálculo más aproximado, ¿no? Bueno, 2,21, bueno, 80 puntos, bueno, veis que no se ha movido ahí en esa referencia, ¿no? 80 puntos, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer es irnos al grafi, y decir, oye, pues lo que voy a hacer es vender una opción call, que tiene un riesgo relativamente bajo, ¿vale? Pero en lugar de 3,600, vamos a ver, como no podemos vender la 3,680, podemos vender la 3,675, la 3,700, si queremos todavía ser más conservadores. ¿Qué ocurre por eso? Bueno, pues por eso el mercado te va a dar un premio, de 10,35 y lo que estamos haciendo es sintetizando la venta de una opción put, ¿no? Entonces, cuando estéis haciendo call cubierta a esa estrategia, tenéis que ver la estrategia no por el hecho de que estáis comprando un activo y vendiendo una opción call, que lo estáis haciendo, sino que estáis sintetizando la venta de una opción put. Y en un momento determinado, si el mercado se mueve a ser un favor, simplemente cerrando la posición de la opción call, estaríamos otra vez en la posición del futuro. ¿Qué es lo que nos permite esto? Nos permite de alguna manera sintetizar una posición y tener una herramienta mucho más potente que la simple direccional, ¿no? En términos de probabilidad y en términos de riesgo. ¿Vale? Este es un ejemplo de estrategia, bueno, pues yo creo que es muy divertida y sintetizarla, es decir, nos da oportunidades sumamente interesantes en el mercado. Bueno, vamos a ver un poco estrategias. Si recordáis, en la página web, en la página web, y esto es siempre, yo creo que bastante útil, tenemos nuestra famosa, vamos a ver, si la he dejado abierta, ¿no? Aquí. He dejado abierta, es decir, aquí tenemos todas las estrategias básicas con opciones, ¿no? Bueno, pues vamos a tratar de hacer algunas de estas en combinaciones, ¿no? ¿Qué ocurre si, por ejemplo, vendemos una opción call de un strike? Vamos a poner 3.700. Perfecto. Y vamos a vender una opción put de un strike. Vamos a dejar otros 100 puntos por debajo y vamos a vender la del strike. 3.500. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos un, 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 un straddle vendido o una cuna vendida, que para ver más claro el gráfico estaríamos en esta posición, ¿no? De todos modos, hay una, hay una pequeña, aquí si le dais a este más, bueno, para todos decirlo, estamos viendo la misma estrategia un poco ampliada, ¿no? ¿Vale? Esto se puede mover, yo aquí en el zoom web le puedo poner 2. Entonces, cuando le dé al zoom, vais a ver un gráfico más, más grande, ¿no? Bien, esto tenemos un, ya, ya hemos hecho un straddle, para comprar ese straddle lo único que tenemos que hacer es cambiar obviamente el signo. Comprar y a partir de aquí, bueno, podéis definir, es decir, cuál es el significado de lo que, es decir, de lo que veis en el mercado en un momento determinado, ¿no? Si vendemos un poco por ver los temas de transformación, ¿no? Que es interesante, perdón, vamos a poner menos uno. Bueno, como veis, realmente, es decir, según hacemos la transición, ¿no? Cualquier, es decir, si vendemos una opción call 3.700, si vendemos una, y compramos una opción put 3.500, es decir, que tenemos un túnel, con lo cual aquí tenemos un riesgo, teniendo en cuenta que ingresamos 10 puntos y pagamos 19 puntos, tenemos por un costo de 8,78, una posición de delta menos 0,4 negativa, pero con mucho menos riesgo que el mercado, porque si el mercado sube hasta que el mercado no llegue, digamos, por encima del 3.700, vamos a tener una posición, digamos, bastante cómoda de gestionar en términos de riesgo, ¿no? Pero, bueno, lo que queríamos era vender esta opción put, y una vez que la hemos vendido, decimos, bueno, es decir, hemos vendido una, vamos a transformar este strad del vendido en un cóndor comprado, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Para hacer eso simplemente lo que vamos a hacer es coger y vamos a comprar una opción put, perdón, una opción call, como estamos vendiendo la opción call 3.700, vamos a poner que vamos a la 3.800, y por otro lado vamos a comprar una opción put, esta call, en lugar de ser una call, vamos a hacer que sea una put, y vamos a comprar la call, perdón, la put del strike, hemos hecho la 3.500, pues vamos a hacer una 3.400, no del vencimiento 4, porque entonces no está esta figura, porque tenemos un calendar spread, vamos a poner el vencimiento 2 para que podamos ver fácilmente el tipo. Bueno, pues esta sería la estrategia que nos quedaría, que sería un cóndor comprado, en el caso de que quisiésemos transformar en un momento determinado el perfil de riesgo de nuestra estrategia, ¿vale? Obviamente si a la hora de vender el espacio central, si ponemos el mismo strike, ponemos 3.600, si ponemos 3.600, lo que tenemos es una mariposa. ¿Qué estamos haciendo en esa mariposa? Esa mariposa lo que estamos haciendo es vendiendo doble el strike 3.600, es decir, el strike central, y comprando las alas, un 3.800, 3.400. Luego aquí, es decir, ya es a gusto del consumidor decir, bueno, vamos a 3.600, se pueden hacer con las alas diferentes o se pueden hacer con las alas idénticas. ¿Vale? ¿Qué es lo interesante que podemos ver según vamos transformando las posiciones? Lo que estamos viendo, es que podemos gestionar fácilmente, digamos, el riesgo de una determinada posición transformando la estrategia, es decir, un determinado momento, un straddle lo podemos estar transformando en una mariposa o en un cono, ¿no? Ahora bien, ¿y qué ocurriría si en lugar de estar comprando una sola opción de este vencimiento, lo que hacemos es comprar dos opciones en los lados de las alas, pues que habremos cambiado absolutamente nuestra estrategia y estaremos siendo muy alcistas o muy bajistas? O bien, esperemos que el mercado no se mueva mucho de la parte central. Aquí lo que estamos viendo, de alguna manera, es cambiando el perfil de riesgo de nuestro portfolio en un momento determinado. Fijaos en un momento, una cosa interesante aquí, aparentemente tenemos un riesgo absolutamente controlado y muy bajo durante la vida de la opción, pero sin embargo, es decir, en los tramos finales, es decir, desde esa fecha roja, desde el 8 de noviembre hasta el momento del vencimiento, el 20 de noviembre, tenemos que esta curva roja se va a mover muchísimo para abajo. De hecho, yo tengo aquí una, en esta parte de la aplicación, si yo, veis que aquí aparecen test de días, ¿no? Si en lugar de poner 34 días, si yo le pongo, por ejemplo, aquí test más días 30, veis que me aparece una figura adicional, ¿no? Una curva adicional. Lo que nos está diciendo es que a 4 días del vencimiento, ¿vale? El perfil de riesgo que tendríamos es este. Esto está diseñado para que no solamente sea una cuestión estática el modelo que les estoy presentando, sino que podáis hacer una evaluación poco a poco del movimiento del mercado. Es decir, ver gráficamente mucho más fácilmente, es decir, la potencia de lo que es el efecto tiempo en, y la curva de la opción. Es muy interesante ver, sobre todo, cuando tienes este tipo de estrategias a 30 días, es decir, ¿qué puede pasar si en un momento determinado, es decir, la volatilidad se me mueve de una manera muy agresiva? Supongamos que sube la volatilidad un 5%. Veis que automáticamente se me ha planificado las posiciones de riesgo y antes del vencimiento voy a tener una posición, digamos, cierta ventaja, porque la subida de volatilidad, hasta ser una estructura donde estoy pagando más por opciones, tengo vega positiva, con lo cual me beneficia. ¿Qué pasaría si la volatilidad bajase esos 5 puntos? Obviamente estoy haciendo escenarios negativos, escenarios extremos, es decir, me estaría bajando. Bueno, ¿qué significa eso? Que hay estrategias que son muy sensibles a la volatilidad y hay estrategias que son muy poco sensibles a la volatilidad. Los cóndores, las mariposas y este tipo de estrategias, digamos, donde hacemos doble contra uno, es decir, son muy sensibles a la volatilidad. ¿Por qué? Porque tienen, está marcado en verde, mucha vega. Si bajamos este nivel otra vez a un contrato, veréis, es decir, como estamos bajando mucho la vega. Es decir, hemos pasado una vega negativa, muy, más pequeña que la que teníamos anteriormente. Sin embargo, un movimiento determinado de la volatilidad de 5 puntos, ¿eh? ¿Veis? Es decir, tiene un efecto en un escenario hipotético, ¿eh? Bastante, aparentemente, ¿Veis cómo se mueve la curva, ¿no? ¿Ah? De volatilidad. Bueno, esto lo que nos está diciendo es que las mariposas son sensibles a los movimientos bruscos de volatilidad. ¿Qué ocurriría si en lugar de estar haciendo una mariposa vamos a pensar en un call spread? Bueno, en este caso un put spread. Bueno, es un bear spread con calls, ¿no? Vamos a hacer una cosa, vamos a comprar, para que lo vean más claro, vamos a comprar un 3.400 y vamos a vender un 3.700. ¿Vale? ¿Vale? Esta sería la curva que están diciendo, sí, bueno, en este caso el mercado 3.600 hemos comprado, vamos a cerrarlo central, 3.500. Compramos una opción call 3.500 y vendemos una opción call 3.700. Esto es un call spread. En el dibujo de nuestra, estaríamos haciendo esta estrategia, un bull spread, compra de call A más venta de call B. ¿Qué ocurre aquí? Y fijaos en lo que pasa cuando si yo hago un incremento, bajada de volatilidad, si subo un 5% la volatilidad, bueno, se me envuelve el mercado, pero tampoco es tan sensible a la vega, ¿no? A la volatilidad, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ese 0.47 significa que es que tiene una vega bastante baja, ¿vale? Con lo cual, el perfil de riesgo, es decir, voy a ganar o me va a ser, me va a ir mejor, digamos, por el tema del paso del tiempo o por el efecto de la propia delta que por el efecto de la propia vega, porque estamos neteando, comprando una volatilidad y vendiendo otra, es decir, estamos hablando de vega bastante neutral, aquí estamos hablando que estamos comprando una vega 3,35, es decir, que nos favorece la subida de la volatilidad y aquí estamos vendiendo la call con una vega de menos 2,287, me sale negativo porque estoy vendiendo la opción, ¿vale? Con lo cual, estamos diciendo, estamos pagando volatilidad, es decir, en ese sentido, lo que estamos diciendo, es decir, a mí me viene bien una subida de la volatilidad en términos de dirección de mercado, ¿vale? ¿Qué ocurriría si en este caso, en el ejemplo, es decir, por ver un poco la función, ¿cómo se transformaría si en lugar de vender una opción call, vendo 2, automáticamente lo que estaría haciendo es un call ratio donde el efecto, fijaos, que compramos 3,35 pero aquí al hacerlo doble estamos vendiendo 5,57, acabamos de transformar la vega en vega negativa, aquí una subida de volatilidad nos perjudica, las curvas bajan para abajo, es decir, tendríamos una situación hipotética con el mercado subiendo y subiendo la volatilidad negativa para nuestra posición pero si bajase la volatilidad estaríamos mejorando, es decir, nos colocaríamos más asintóticos siempre que el mercado esté en este lado y peor si el mercado está en el lado de la izquierda. De la misma manera si decimos, bueno, no, realmente, es decir, yo quiero abrir mi margen de maniobra y en realidad quiero vender una, por un lado vender una call 3,700 y voy a vender aquí una call y vamos a vender una call de un strike superior, vamos a poner un 3,750 para no hacerlo. Bueno, esto, ¿qué hemos hecho? Le hemos abierto un margen de tal manera que entre el 3,600 más o menos que es un punto neto de equilibrio porque a los 117 puntos de prima que estaríamos pagando habría que restarle 10 y 3 por la venta de la opción call 3,750 bueno, tendríamos este perfil que de la misma manera nos encontraríamos que tenemos una vega negativa con lo cual una subida de volatilidad nos perjudicaría y una bajada de volatilidad nos estaría beneficiando, es decir, se harían las curvas más asintóticas. Esas curvas lo que nos están diciendo es al resto de condiciones iguales, ¿vale? de subyacente y demás, es decir, este sería, digamos, el nivel de curva que tendríamos definido en la volatilidad. El modelo que estoy, digamos, de perfil de riesgo, ¿no? Utilizando la volatilidad. De esta manera lo que estaríamos de alguna manera consiguiendo es un poco haciendo una evaluación del perfil de riesgo en diferentes escenarios de diferentes vencimientos, ¿no? Igual, bueno, podríamos empezar, es decir, una parte muy interesante, ¿no? Y para no hacer demasiado aburrido esta parte del modelo y poder entrar a preguntas, las preguntas que me queráis hacer, ¿no? Es decir, esto se puede hacer con puts, ¿no? Si en lugar de call ponemos put, si en lugar de call ponemos put, si en lugar de call ponemos put, compramos la 3.000, en este caso vamos a comprar una in the money y vamos a comprar la 3.650 y vamos a vender la put 3.500 y la 3.450. Bueno, tenemos la misma estrategia pero invertida y aquí tendríamos también una vega negativa y lo que nos supondría es una subida de volatilidad, nos empeoraría el perfil de riesgo de la posición aunque queda intacto nuestra posición a vencimiento y una bajada de la volatilidad lo cual es menos probable nos beneficiaría porque estamos hablando de un mercado bajando. Bueno, con esto de alguna manera quería hacer una reflexión sobre cómo tocar las estrategias que es una opción call, que es una opción put, cuál es el dibujo y cómo hacer una transición y evolución entre diferentes estrategias. Por ejemplo, en este caso hemos definido esa estrategia y queremos hacer una cobertura determinada lo único que tendremos que hacer es añadirle una put comprada de un strike todavía inferior por un 3400 y bueno y estaríamos claro, esta vez la estamos haciendo en este punto vamos a hacer una 3500 vale, la 3500 ah, bueno porque estamos neteando esta 3400 bueno estaríamos haciendo una especie de cóndor con pesos específicos de una pata de una manera un poquito diferente pero bueno esto lo que les permite es comprar la call la put en este caso 3650 teniendo en cuenta que el mercado está a 3600 ligeramente at the money es decir compramos una put más barata una 3400 que está más lejos del dinero y con pocas probabilidades de que pase hoy vale vendemos la 3500 y vendemos la 3450 y a partir de ahí es decir tenemos una posición de máximo riesgo que son esos 53 puntos que estamos marcando aquí obviamente esta hoja tiene la que no solo eso sino que te dibuja el perfil de escenario en términos esta zona verde nos estaría definiendo puntos de beneficio y la zona roja puntos de pérdida es decir estaríamos claramente en un mercado en un mercado alcista y con un perfil de riesgo es decir que si el mercado subiese tendríamos el máximo riesgo en los 53,21 puntos que estamos pagando por la estrategia independientemente del perfil de riesgo que tengamos en toda la parte de transición del modelo bueno para no alargarme más porque tal vez yo me lo he pasado muy bien moviendo las patas de las opciones quería hacer hoy tocar cosas de una manera un poco diferente es decir todo esto realmente se puede hacer a mano si tienen bueno pues un poquito la paciencia para la hora de dibujar las estrategias realmente no es difícil pero bueno a mí lo que me interesaba es que ustedes viesen un poquito la evolución de cómo tocando cosas muy sencillas podemos transformar determinadas estrategias hay una de las estrategias más divertidas que a mí me parece que hay que son los calendar spreads ¿no? porque no quiero dejar de tocarlos en esta presentación ¿no? que no hemos tocado que son la parte que aparecen en la que aparecen en la web estas que están en verde los calendar spreads ¿no? venta de la call del primer vencimiento compra de la call del segundo vencimiento bueno estas que están en verde los diagonales y los verticales ¿no? entonces si compramos una opción call y vendemos una opción call este vamos a poner el mismo vamos a poner un 3600 y una venta de 3600 ¿vale? pero vamos a vamos a ver que obviamente si como estamos haciendo la compra y la venta de una put del 3600 ¿no? pero vamos a hacerla diferente vencimiento pero el mismo strike pero en lugar del vencimiento 2 vamos a hacer el vencimiento 3 el vencimiento de diciembre ¿no? bueno pues aquí tienen una especie de mariposa ¿no? si en lugar de un 3600 hacen un 3700 hemos cambiado totalmente el perfil de riesgo parece una extraña una extraña mariposa o call digamos volando si hacemos un 3650 bueno lo que les estoy diciendo es decir ¿cómo pueden modelar dependiendo de su estrategia y de su visión de mercado ¿cómo pueden modelar digamos determinadas estrategias? si la operación la hacemos inversa es decir vendemos la primera y compramos el segundo vencimiento obviamente lo que hacemos es invertir la figura ¿no? una cosa importante es que este dibujo está es decir obviamente cuando llegue el vencimiento 2 que es el 20 de noviembre nos vamos a quedar con una posición de una put comprada seca en 3600 ¿no? con lo cual es decir lo que están viendo aquí y se puede ver aquí en eGraph verán que el vencimiento de esta opción en la última figura es el 20 de noviembre es decir esto no es el vencimiento de la segunda estrategia es digamos que este es el dibujo que van a ver hasta el vencimiento de la primera estrategia porque cuando venza la primera estrategia lo que van a quedarse es decir en el momento que venza se van a quedar con la 3650 que tiene un vencimiento posterior que es de diciembre comprados de una opción put ¿vale? de la misma manera es decir podemos hacerlo con coles ¿no? si en lugar de hacer una opción put hacemos una opción call ¿vale? y si lo hacemos así la hacemos invertida bueno pues tenemos esta figura obviamente si lo que estamos haciendo aquí es decir en lugar del 3650 ponemos un 3550 podemos cambiar totalmente la figura de la que estamos hablando ¿vale? los calendar spread son figuras más complejas y estrategias ligeramente más complejas de manejar porque tiene un efecto de vega muy importante que tienen que considerar que es la volatilidad del primer vencimiento del que están operando y la volatilidad del segundo de hecho si ustedes se van a la página web de eBroker en un momento determinado podemos ir al DAX por ejemplo y podemos ver que tenemos una volatilidad de un 953 en el primer vencimiento de octubre si se van a diciembre vamos a tener una volatilidad que tiene que ser diferente 182 es decir 974 en noviembre en diciembre 1082 en junio del 2018 un 1442 ven es decir aquí estaríamos jugando con diferentes volatilidades es muy interesante jugar con calendar spreads yo le sugiero que no trabajen los calendars en los vencimientos muy cortos porque pueden tener sustos importantes por el tema de las griegas sobre todo por la parte digamos de Delta y Vega con lo cual hagan vencimientos más lejanos bueno yo creo que de todos modos en opciones quizás se vea más claro en el IBEX porque en el IBEX realmente si ven estamos hablando claro tenemos condiciones de volatilidad al 19 cuando hablábamos de complacencia bueno pues ha cambiado pero fíjense en junio de 2018 tenemos 17 18 es decir tenemos una posición mucho más plana en términos de volatilidad es decir estamos viendo el riesgo del mercado más a corto plazo obviamente estamos viviendo un escenario geopolítico en España que hace que la curva de volatilidad se haya modificado enormemente en los últimos en los últimos tiempos bueno una vez dicho eso para no hacerme más largo aparte que pueden ver este el trabajo que hemos hecho hoy lo pueden ver en 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 el webinar que voy a subir a YouTube y que lo van a poder ver en YouTube ¿no? solo me quedaría pues un poco vamos a entrar en las preguntas ¿no? y bueno y solo decirles que también adicionalmente es decir yo creo que es una herramienta muy útil y y ya no lo digo por bueno porque obviamente es mi trabajo y es algo que yo les ofrezco para que les ayude a en el proceso de toma de decisiones esta aplicación es súper completa en cuanto a todas las variedades a todas las hojas que tienen ¿no? solo les estoy enseñando una que es la parte de los dibujos es mucho más compleja no compleja es decir mucho más completa ¿no? y tiene cosas bueno como que pueden ver curvas de volatilidad y una serie de cosas y además está la venta ¿no? dentro de mi página web es decir solamente tienen que enviarme un correo a 101futures.info arroba gmail.com que está aquí me pueden enviar un correo y y yo les daré instrucciones para que enviarles la hoja ¿no? por el precio de para todos aquellos que están viendo mis webinar al precio de de 99 99 euros ¿no? y y en todo caso aquí en calculadora de opciones aparte que tiene una versión online de calculadora de volatilidad ¿no? es decir bueno aquí aparece pueden enviarme ahí un un correo electrónico y yo les doy instrucciones de de procedimiento para para poder obtener esta hoja creo que es muy útil y les va a ayudar enormemente a a poder hacer estos dibujos y a poder hacer las combinaciones adecuadas aparte de otras cuestiones de mucha más potencia que que tienen y bueno una vez dicho esto es decir vamos a ver qué preguntas tengo hoy parece que bueno no tengo muchas preguntas pero me pregunta Jorge quisiera que entrara en la aplicación y eligiéramos una o varias opciones reales acorde con alguna estrategia y que sería el desarrollo favorable y desfavorable en función de ello bueno y Juan Carlos me pregunta ¿dónde pones el apalancamiento el producto? el apalancamiento no está intrínsecamente en derivados el apalancamiento está ligado a la posición es decir hay una cosa que 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 es como yo digo vamos a ver cuando tú operas en el subyacente por ejemplo en el restox 3600 significa que cada contrato tienes que multiplicar por 10 aquí aparece ves un multiplicador ves multiplicador 10 ¿vale? 10 depende de lo que con lo que quieras jugar si tienes por cedro o manera si el mercado está a 3600 y multiplicas por 10 son 36000 es decir cada contrato de futuro equivale a un subyacente de 36000 euros por lo cual depositas esas garantías 2000 cada vez que utilizas las opciones reduces o incrementas el apalancamiento para eso está la gama ¿vale? pero eso es un tema que tiene otro nivel de complejidad lo que sí es importante es que sepamos que cuando estamos comprando un futuro de los stocks estamos pagando 36000 sobre 36000 estamos operando y nuestra rentabilidad está basada en 36000 cuando y cada punto que sube o que baja el mercado vamos a ganar o perder 10 ¿no? si el mercado o si utilizamos otro mercado depende del multiplicador si estamos en los stocks es decir el multiplicador de las opciones es 100 pero en los stocks no en SP y 25 el de los contratos de futuros o si operamos o sea cada mercado tiene sus propias reglas entonces el apalancamiento depende del o sea depende de de tu nivel de liquidez ¿no? hay una regla que sí les voy a decir que es muy importante y tómense nota que no está escrita ¿no? si ustedes tienen 5000 euros por poner un ejemplo o 10.000 euros ¿vale? piensen en dejar dos tercios libres en términos de riesgo es decir no utilicen el 100% de sus garantías porque cuando el mercado vaya en su contra no van a tener capacidad de reacción por poner un ejemplo si tienen 6000 euros es decir no tengan más de 2000 euros de garantías el resto de los 4000 son para manejar el mercado es decir hay que dejar dos tercios libres esto es una regla que no está escrita pero que yo se la sugiero sobre todo cuando tienen gamma negativa ¿vale? algún día entraremos en los detalles operativos del efecto de apalancamiento ¿no? bueno Jorge me preguntaba un poco sobre estrategias varias opciones reales esto son opciones reales lo este es un mercado real que que aproximado en el supuesto del que el mercado sea 3600 la volatilidad sea 10 que es bastante aproximada como está el Eurostox como podemos ver en este caso con un segundo vencimiento de noviembre en niveles de 11 y con estas condiciones del mercado hay una parte de la aplicación que permite hacer simulaciones que pasa si el mercado que es esta que es en esta parte de aquí se va a 3600 o 3800 es decir y automáticamente ven que aquí se marca el nivel este todo es el what if escenarios aquí tienen el perfil de riesgo multiplicado por 10 en términos de euros de cuál sería el escenario hipotético sobre esta estrategia en el caso de que el mercado subiese un 5% y se fuese al 3775 obviamente pueden cambiar la curva de volatilidad puede cambiar otra serie de parámetros lo que no y cuándo lo va a hacer a cuántos días a vencimiento por esa misma razón aquí tengo digamos modificado ¿no? los criterios para que puedan hacer simulaciones de qué pasaría ya cuántos días de vencimiento ven que aquí aparece esta celda está enlazada con esta si yo digo no quiero que me lo digas hoy más 15 días ve que ha cambiado el perfil de riesgo si no quiero que me lo digas hoy más 10 días he cambiado el perfil de riesgo y todos estos números varían en conjunto con lo cual es decir cualquier simulación que quieran hacer pueden extrapolar los números obviamente no sabemos dónde el mercado va a estar pero si podemos hacer una apreciación sistematizar es decir el caso what if qué pasaría si dentro de X días la volatilidad se ha ido a este nivel y el subyacente se ha ido a este con lo cual vais a tener no solamente el perfil de riesgo perfecto de dónde estáis ahora sino el perfil de riesgo dónde vais a estar en el caso hipotético o que el mercado esté en ese determinado nivel bueno hoy por hoy hemos terminado para mí ha sido un placer estarles contando esta película de cómo manejar es cierto que con una baja de cálculo es decir pero yo creo que sí conseguimos con esto un poco aclarar conceptos básicos de cómo se mueven los precios de las opciones más de cómo se mueven cómo se mueve la curva de riesgo que tenemos cuando operamos el mercado de opciones y eso es lo que hay que entender no basta con entender una figura determinada a un vencimiento determinado como una colseca las curvas son muy importantes para entender las opciones y las curvas tienen delta, vega, teta y gamma y en ese sentido les insistiré como tienen delta, teta, vega y gamma tienen que entrar en esa parte donde los picamos que vamos a recuperarla aquí donde decimos donde queremos ver las griegas entonces cuando queremos ver las griegas que pueden entrar o bien como miembros registrándose en la parte de del registro o bien entrar directamente desde aquí para entender conceptualmente cómo funciona cada una de las cosas en estos webinars obviamente no podemos hacer no damos una clase magistral de todas las posibilidades y de todos los casos y escenarios posibles porque nos llevaría mucho tiempo de análisis y no tengo tantas horas de webinars como para poderlo hacer ¿no? pero sí creo que tienen herramientas suficientes y junto con la hoja de cálculo para poder bueno pues trabajar y con el seguimiento de los webinars y con el canal de YouTube bueno pues ir un poco consolidando y avanzando en todo en todos los conceptos básicos ¿no? de lo que es el mercado de de opciones y bueno cualquier duda ya saben que yo estoy absolutamente abierto para aquellos que alguna vez se han tomado la libertad de escribirme saben que yo respondo a todos los emails que me llegan no les puedo asegurar que mi respuesta sea digamos en el minuto uno ¿no? porque necesito pero mi objetivo es acompañarles en el proceso de aprendizaje ese es mi compromiso con eBroker y ese es el compromiso que tengo con todas aquellas personas que en alguna ocasión han tenido la oportunidad de hablar conmigo y acercarse a mí esto es un mundo excepcional y que se mete en vena y maravilloso no es difícil es sencillo solamente tienen que fijar muy bien cuatro conceptos y a partir de ahí verán la potencia de las opciones y de cómo pueden sistematizar sus procesos y tomas de decisiones es cierto que se van a aproximar al mercado con una perspectiva diferente pero les aseguro que van a tener una herramienta genial para poder mejorar los resultados que al final es lo más importante ¿no? bueno me pregunta Juan Carlos si se da una explicación de la misma si con la compra de esta de la aplicación aparte que sencilla hay una hora de webinar gratis que puede ser telefónico o podemos hacerlo por Skype y yo os voy a explicar y dar las pautas claves de cuál es el contenido de cada una de las de las pestañas ¿no? la verdad es que tengo pendiente hacer una grabación con todas las con todo el proceso pero bueno es decir otras cosas a veces lo urgente no te deja hacer lo importante ¿no? y obviamente todas las actualizaciones que yo haga también os las voy a enviar de tal manera que porque esta hoja constantemente tiene mejoras ¿ah? y entonces si hago actualizaciones las tendréis al menos durante un año es decir totalmente gratis ¿no? bueno un año es decir el vencimiento del año que tengo registrado es el 18 de mayo es mayo del año que viene ¿no? y bueno yo soy una persona muy accesible y no los voy a dejar tirados en cualquiera de los casos ¿vale? y nada solo daros las gracias es decir vamos a subir a YouTube esta esta explicaciones y si queréis y este webinar y si queréis algo de mí eso lo tenéis que escribir escribir aquí a 101futures.info arroba gmail.com ¿no? que 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 está en la página web ha sido un placer muchísimas gracias por escucharme y el próximo día más ¿ah? perfecto hasta la próxima 2 o 2 2 3 4 4 4 5 6 5 6 6